El secretario de Gobernación, Jesús Murillo Karam, reveló en la Ciudad de México cómo ocurrieron los hechos en los que un grupo armado dio muerte al vicere almirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, cuando transitaba con carreteras de Michoacán ayer domingo, poco después del mediodía. Este lunes elementos de la Policía Ministeria Federal y Estatal realizaron la recolección de indicios en el lugar donde fue asesinado el comandante de la VIII Zona Naval Militar de Puerto Vallarta, Jalisco, Miguel Salazar Ramonet, y uno de sus escoltas a fin de integrar las averiguaciones correspondientes que permitan dar con la identidad y paradero de los responsables. Habitantes de las comunidades indígenas de Pómaro, en la costa Sierra Nahual de Michoacán, bloquearon la carretera nacional Lázaro Cárdenas-Colima al cumplirse el plazo de ocho días que pusieron al gobierno para que les resuelva los problemas de inseguridad que se vive en la zona indígena. En la autopista siglo XXI, un tráiler se volvió a quedar sin frenos cuando estaba a punto de llegar a la caseta de San Ángel Surumucapio. El conductor intentó tomar la rampa del frenado, pero la velocidad que llevaba no permitió controlar el vehículo, por lo que volcó y quedó destrozado. El chofer quedó prensado sin vida en el interior. No hubo más víctimas. Con la participación de 56 jóvenes morelianos y de diversos estados del país, se inauguró la novena edición de la Escuela de Matemáticas de América Latina y el Caribe México 2013. El objetivo es preparar a los jóvenes en el área de matemáticas con mayor desarrollo en México, así como difundir los posgrados y títulos de educación superior. La Auditoría Superior de Michoacán requirió a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo transparentar los egresos en el rubro de casas del estudiante, a fin de garantizar los recursos que se destinan a becas para los moradores que residen en los albergues y que cumplen con el promedio mínimo, manifestó Salvador Jara Guerrero, rector Nicolaita. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes 29 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máximas de 24 grados. Un canal de baja presión ubicado en el occidente y centro del país mantendrá potencial de lluvias ligeras a moderadas. Cuasar TV, las noticias en breve.